Buenas tardes, mi nombre es Roberto Budiño. Quiero decirles a los maderenses que tengan cuidado con ese tipo de gente como lo es Carlos Curubiates, el licenciado Pineda, Alfredo Pliego Aldana que andan haciendo una guerra sucia en contra de Adriano Seguera. Yo fui parte de esa guerra sucia y admití ante los medios de comunicación que había estado ahí. Adriano Seguera me habló de las puertas, me dio la bienvenida y ahorita quiero decirles a ustedes que ayer hubo un evento en el Puerto Fino un salón de eventos que es panista y hace rato, hace unos momentos aquí en la plaza pidiendo el voto cruzado que no vote por Adriano Seguera pidiendo el voto cruzado por Andrés Manuel a qué grado ha caído, a Zorrilla qué grado ha caído de pedir el voto hasta cruzado por Andrés Manuel y pedir el voto para otro, pero no sabe ni para quién decir que digan de una vez que son zorrillistas y que piden el voto cruzado para Zorrilla este chaleco a mí me lo dio Zorrilla estos chalecos los portan ahorita lo que es el licenciado Pineda lo que es Carlos Turbiates dando conferencias por todos lados cerrando las calles son pagados por Zorrilla entienda gente maderense ellos están actuando operando para Zorrilla es mentira, es una falacia de que son morenistas, que son fundadores pueden haber dos o tres fundadores pero están pagados por Zorrilla esta pasdad y ya